Música Acá venís para trabajar, no a pasarla bien. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta afirmación? Y no solamente habremos escuchado, sino también cuántas veces hemos creído esto y hemos vivido sobre este parámetro. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la teoría que siempre reinó en el mundo del trabajo. El trabajo, por lo general, no es sinónimo de felicidad. Es más, uno empieza a ser feliz al salir del trabajo o cuando se acerca el viernes. Por eso, gracias a Dios, es viernes, ¿verdad? Vamos a ver un poco qué dicen las estadísticas. Esta es la última encuesta de Gallup que dice el 80% de los empleados que trabajan en forma dependiente no son felices en el trabajo. El 56% de estos encuestados reconoce que en su empresa no existe una medida que trabaje por el bienestar de los empleados. El 67% declara que cada vez trabaja más duro, sin embargo, se siente más estresado, más enfermo y menos productivo. Y el 90% tiene problemas de salud relacionados al estrés. Sin embargo, pasamos más de la mitad de nuestro tiempo y de nuestra vida trabajando. Entonces, qué lindo sería poder revertir de forma urgente estos números y ser tan felices con lo que hacemos que podamos decir algún día, ¡Gracias a Dios que es lunes! Pero, ¿qué es ser feliz en el trabajo? En primer lugar, yo diría, es disfrutar plenamente y al máximo de lo que yo estoy haciendo. Es ser feliz con eso que hago, es sentir, no es estar satisfecho nomás, no, es tener tanto entusiasmo, tener tantas ganas de hacer lo que hago, es querer venir al lugar de trabajo, querer quedarme, querer dar todo lo mejor de mí, poner mis ganas al servicio de la empresa o de mi jefe o de lo que estoy haciendo. Eso es ser feliz, es un sentimiento, es una emoción que siento de felicidad, de plenitud. ¿Y qué es ser efectivo? Ser efectivo es hacer lo que tengo que hacer 100% bien, es hacer lo mejor que puedo, rendir mejor, hacer mi trabajo más rápido, hacer con mejor calidad, cumplir lo que me piden, dar ese 100% y un poquito más que a veces también, que todos los jefes y los empresarios queremos. Cuando yo soy efectivo, yo soy un buen colaborador. ¿Y qué pasaría? ¿Por qué las empresas, qué empresas no van a ser rentables y efectivas si tienen gente que es feliz? Parece lógico y si pensamos un poco, vamos a darnos cuenta todos nosotros que cuando somos felices estamos optimistas. La gente feliz es optimista, es positiva, falta menos porque se enferma menos, tiene ganas de hacer las cosas, tiene otro nivel de energía, es agradable, viene a trabajar, es contenta, es amable. Y fíjense que algunas empresas entendieron esto y de hecho trabajan para construir buenos lugares para trabajar. Vamos a mirar un poco este gráfico. Este es un comparativo que se hace de empresas, de inversionistas. Los dos primeros gráficos, el verde y el rojo, hablan de cómo rinde el dinero de los accionistas poniendo en empresas que son muy rentables, pero que son del mercado en general. Y el gráfico en celeste que ustedes ven ahí, es el gráfico del rendimiento de las acciones de inversionistas que pusieron su dinero en empresas que son excelentes lugares para trabajar. Como ven, ustedes se va casi al doble el rendimiento. Entonces, ¿por qué no podemos construir, dedicarnos a construir y a crear empresas y puestos de trabajo cada vez más felices? Si encima de pasar bien, vamos a ganar más dinero. ¿Y qué es lo que podemos, qué podríamos hacer? Muchas cosas podemos hacer, desde implementar un montón de programas de bienestar para los empleados, y un montón de cosas que siempre queremos que las empresas hagan por nosotros. Pero hoy yo quiero referirme a algo que creo que es mucho más simple, pero que tiene un efecto más potente y puede generar un impacto grande en todos nosotros. Desde cualquier ámbito. Y quiero reflexionar sobre esta frase con ustedes. Cada uno recibe lo que da. Entonces, si no me gustan hoy los resultados que estoy recibiendo en mi trabajo, tengo que revisar qué estoy dando. Si soy dueño o empresario, o soy un gerente o un jefe, y no me gustan los resultados que recibo de la gente, puede ser no rinden como yo deseo, no consigo el compromiso de ellos para hacer lo que les pido, llegan tarde al trabajo, siempre se equivocan, no son los resultados. Entonces, en lugar de culparle al otro y ver qué puede hacer para cambiar, yo podría preguntarme qué es lo que yo les estoy dando. Y no hablo solo en materia de beneficios o mejores salarios. ¿Qué les estoy dando de mi persona, en el vínculo? ¿Cuánto reconocimiento les doy? ¿Cuánto me siento a escuchar realmente qué es lo que ellos necesitan? ¿Cuánto me siento a motivarles y a decirles lo valiosos que son para mí y lo contenta que estoy como dueña o como gerente o como líder de que formen parte de mi equipo? Estas cosas son gratuitas. No cuesta dinero. Es más, las mejores cosas de la vida y las que nos hacen felices son gratis. Pero ¿por qué entonces no podemos entrenarnos y empezar cada vez a usar más este tipo de cosas? Y fíjense a cualquiera de nosotros cómo nos gustaría recibir un agradecimiento, una felicitación antes que tanta crítica y tanta corrección sobre lo que hacemos mal. Cuando se nos felicita, se nos reconoce y agradece, todos queremos dar lo mejor para nosotros. Y eso es fácil y está al alcance de nuestra mano. Pero ¿qué pasa si soy empleado? Y si soy empleado, generalmente lo que digo es no, pero yo no puedo hacer nada porque acá siempre depende de mi jefe y las cosas son así y la empresa es así, esto no va a cambiar. Pero yo también quiero reflexionar hoy y que todos nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Desde qué estado de ánimo me voy a trabajar todos los días? ¿Cuál es la emoción que yo pongo en el trabajo? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo también yo con el trabajo que hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y acá les quiero hacer una analogía. Entonces vamos a poner una música y a ver si nos sugiere algo. ¿Qué estado de ánimo me sugiere esta música? Díganme ustedes. Si yo me voy a trabajar desde esta emoción o con esta música interior, ¿qué es lo que voy a ofrecer a mi empresa? Soy arrastrada, resignada por la vida. Esto es así, a mí siempre me toca esto. El peor trabajo, el peor jefe, los peores compañeros. Nunca van a cambiar las cosas. Así luego ya es todo. Es una actitud de víctima, de arrastrarse por la vida. Aunque no digamos, soy infeliz, así nos comportamos muchas veces. Cuando soy víctima, ¿qué creo, qué espero? Que aparezca el gran Salvador, alguien más que me dé la solución. Que mi jefe me motive, que cambie ya de una vez. Que me den esto. Desde la actitud de víctima, no podemos conseguir nada. Pero ¿qué pasa? Todos tenemos esta actitud y todos pasamos muchas veces por eso. Lo importante es que podamos reconocernos en este estado y decir, no, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Puedo cambiar mi propia música? ¿Y qué pasaría si me pongo otro chip y me pongo, vengo a trabajar con esta música? ¿Cuál es el estado de ánimo que yo transmito desde venir a trabajar con una emoción así? Es totalmente diferente. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Reflexionar con qué música me voy a trabajar, con qué emoción. Y dejo la queja y me levanto todos los días diciendo, hoy voy a hacer el mejor trabajo de mi vida. Hoy voy a hacer todo con calidad. Hoy voy a superar mis propios límites. Voy a llegar temprano, voy a terminar a tiempo, voy a hacer ese trabajo que estoy postergando y que me cuesta. Voy a saludar a todos mis compañeros, voy a felicitar a alguien, voy a poder agradecer, voy a concentrarme en las cosas buenas que tiene la vida, que tiene este trabajo, que tiene mi jefe, porque todos tenemos cosas buenas, es simplemente que a veces no podemos ver. Entonces, todo va a cambiar. Y si yo me cansé de dar, de dar, de dar, pero igual las cosas no cambiaron en mi lugar de trabajo, finalmente también puedo tomar la decisión de ser feliz y de disfrutar y dejar esa situación laboral y buscar otra que realmente me haga feliz. Finalmente, la respuesta siempre está en cada uno de nosotros. Lo único que hace falta es detenernos, mirar en nuestro interior y empezar a descubrir de vuelta esa propia música que tenemos todos dentro y que nos conecta con la felicidad, con el disfrute, encontrar eso que amamos y que nos hace realmente feliz. Porque si todos los días podemos encontrar eso que nos hace feliz y decidimos poner la felicidad como una prioridad en nuestra vida, va a ocurrir lo que nos dice Alexander Terul. El futuro ya no es más de las personas más listas, inteligentes o ricas. El futuro pertenece a los más felices. Y creo que en poquísimo tiempo, si nos ponemos desde hoy la consigna de poder levantarnos cada mañana al ritmo de esta propia música interior, de ser felices, en muy poco tiempo va a llegar un domingo y vamos a poder decir gracias a Dios, mañana es lunes. Muchas gracias. Gracias.